¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana, 18 de febrero, el dólar inicia la jornada con ganancias respecto al cierre previo, a medida que los inversionistas evalúan el anuncio de un plan para mantener conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis en Ucrania. Adicionalmente, el presidente de la Fed de San Luis dijo que reducir la inflación puede requerir que el banco central exceda la tasa de interés neutral, que estima en alrededor del 2%. Además, reiteró su opinión de que la Fed debería aumentar la tasa en 100 puntos base para el 1 de julio y comenzar la reducción de la hoja de balance en el segundo trimestre del año. Por su parte, en la sesión overnight, el tipo de cambio peso dólar alcanza un mínimo de 20,27 y un máximo de 20,32 en el mercado interbancario. Y a la apertura, el peso spot opera con una ligera apreciación de 0,03% en torno a las 20,28 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20,15 y una resistencia en 20,40. Y para enero y diciembre, el indicador oportuno de la actividad económica que publica Inegi estima anticipadamente un aumento a tasa anual del IGAE de 0,7%. Asumiendo estas estimaciones, el PIB del cuarto trimestre del 2021 habría caído 0,2% trimestral y aumentado 0,5% a tasa anual. Por otra parte, la inflación anual de Francia se confirmó en 2,9% en enero, la más alta desde septiembre del 2008. Los precios de la energía, de servicios y alimentos se aceleraron respecto a diciembre. Y por otro lado, la inflación subyacente anual se redujo a 1,6% en enero desde el 1,9% de diciembre. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy su directora de análisis en Mónicas.